Suena otra canción y otro éxito esa noche importante La calidad del internacional, muchas mujeres, hay los IMPATIBLES Como les gusta a los curián ¡Oh! ¡De cumpleaños, Gatita! En solitario A la Líberu Llegó a suena Gonzalo Maricela Hoy recorrí aquel día en que me decías Nunca te enamoré de esa mujer Porque ese amor es malo y tan hidrato Oye, mi buen amigo, debes creer Yo me marché con otra y no te hice caso Pero en una mañana ella se fue Y me quedé en solitario Sin saber dónde ir Y caminaba diciendo Me ha dejado por qué Me ha dejado por qué Porque ella se fue Hoy recorrí aquel día en que me decías Nunca te enamoré de esa mujer Porque su amor es malo y tan hidrato Oye, mi buen amigo, debes creer Yo me marché con otra y no te hice caso Pero en una mañana en que me decías Pero en una mañana ella se fue Y me quedé en solitario Sin saber dónde ir Y caminaba diciendo Y caminaba diciendo Me ha dejado por qué Me ha dejado por qué Porque ella se fue Y me quedé en solitario Para Terry Vamos, Marina, Gina López Ahí Feliz quinto aniversario Feliz quinto aniversario No sé si me engañas, no sé Pero te juro que te siento De mirar tus ojos veo yo Mentira Terco corazón Las heridas Las heridas que te llenen de sangre A que perfume su mensaje de traición Por tu amor Por amarte tanto de la risa y llanto Hoy tu conciencia deja en mí Y yo Merezco todo esto No puedo soportar La angustia De venganza Tu amor Por amarte tanto de la risa y llanto Por amarte tanto de la risa y llanto Marcelo La gente de Chacarilla La gente de Azcarrón La gente de Casa de Agua Violetas La familia Pigoy No sé Si me engañas, no sé Pero te juro que te siento De mirar tus ojos veo yo Mentira Terco corazón Las heridas que te llenen de sangre A que perfume su mensaje de traición De otro amor Por amarte tanto de la risa y llanto Hoy tu conciencia deja en mí Y yo Merezco todo esto No puedo soportar La angustia De venganza Tu amor Por amarte tanto de la risa y llanto Por amarte tanto de la risa y llanto Para la marina Yaninza Un feliz Cumpleaños Oye que buena La gente que sigue llegando Padre la gatita Erika Un feliz Cumpleaños Ahí para el padrino El padrino grande Ay padrino cachito Para cabezón Para chicle Un beso Cabezón chicle Marina Marisela Un beso Un beso Digo un vaso Un vaso Para como dice Para toda la gente Impatible esa noche Un noche importante Allá producciones Suenan los éxitos La cantar y los invenibles Paraíso del ritmo Ay Wow Jejeje Con sabor Feliz aniversario Se unió Fox Coqui Jorgito del vino Un beso Un beso Brinqui Me equivoqué Me equivoqué Al darte amor Me equivoqué Me equivoqué Al darte amor Y yo de ti Solo recibí Un gran dolor A cambio de mi amor Y yo de ti Solo recibí Un gran dolor A cambio de mi amor Me equivoqué Me equivoqué Al darte amor Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Al darte amor Y solo sé Que no volveré A enamorarme A enamorarme A enamorarme De quien no sepa amar Y solo sé Que no volveré A enamorarme De quien no supe amar Mi equivocación Mi equivocación Me dio una lección Ahora tú lloras Cada vez que tú me añoras Mi equivocación Me dio una lección Ahora tú llora Cada vez que tú me añoras Me equivoqué Me equivoqué Al darte amor Tony Me equivoqué Me equivoqué Al darte amor Y yo de ti Solo recibí Un gran dolor A cambio de mi amor Y yo de ti Y yo de ti Solo recibí Un gran dolor A cambio de mi amor Mi equivocación Me dio una lección Ahora tú lloras Ahora tú lloras Cada vez que tú me añoras Mi equivocación Te dio una lección Ahora tú lloras Cada vez que tú me añoras Y yo de ti ¡Qué buena! ¡Ill' Batible! La promotora Miguel Ángel Miguelon y bueno Con cariño Paraísos del ritmo ¡Allá producciones! ¡Somos los Itbatibles! ¡Ahora sí! ¡Ya! ¡Allá Producciones! ¡Ajá!